Chacatá, chacatá, te fuito en Chacatá, 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 Chacatá. No salgo, te cuesta el Juno ni Caribe Press En tu bloque baja free, por mi bloque baja fresh Tenemos el efectivo heavy como debe ser Mmm, ¿qué es lo que tú crees? Bendición para el que cree yo, humilde para el que no cree El cherry está montado pero antes estaba bien En plena cuarentena con esto me liquide Que yo no ando en eso, salgo ten con la ley Se levanta a mocha, al que quiera problemas moche, moche Se levanta a mocha, al que quiera problemas moche, moche Se levanta a mocha, al que quiera problemas moche, moche Se levanta a mocha, al que quiera problemas moche, moche Movalo con su dema Chacata, chacata, te fui tú, chacata, chacata, hey 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 Bajamos con amor y te cogemos de reírnos Tú puedas sorprender de lo que pueda suceder Bajamos yo de reto y tú no vas a ver qué hacer Lo problema es fiscalía y yo lo puedo resolver Ahora jara que quica oficial en el ponder Toda la mocha en la mano, eso tú lo puedes ver Ahora jara que quica oficial en el ponder Toda la mocha en la mano, eso tú lo puedes ver Se levanta a mocha, al que quiera problemas moche, moche Movalo con su dema Se levanta a mocha, al que quiera problemas moche, moche Movalo con su dema Se levanta a mocha, al que quiera problemas moche, moche Movalo con su dema Se levanta a mocha, al que quiera problemas moche, moche Movalo con su dema Móvalo con sus demas chacate, chacate, te fui e-chacate, chacate No hay que echarle ma' nalga, tú lo besas y lo chuleas, Cherriecon, Haraka Kiko. No hay que echarle ma' nalga, presencia Melody produciendo, D.B. Gun, Pachá 37. La que tosta, adora de quemanito, yo lo que soy empresario. En esta taula, en esta vuelta, ando con el extract de rétrico. Haraka Kiko, hey.